Gloria, gloria, gloria. El coro de jóvenes, hermanos, traiendo himnos para nuestro... Glor al Señor. Jesús te ama. Oh, ven ahora, pecador que estás afuera. Jesús te ama, te ama. Oh, ven ahora, pecador que estás afuera. Vamos a leer la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 6 versículo 19 adelante, amén. Ahora su Santa Biblia, gloria al Señor Jesús, vamos a hablar de la doctrina del Señor Jesucristo, amén. Lo que está escrito en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, es la doctrina del Señor Jesucristo, amén. Aleluya, ¿quién vive? Los demás son hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron, sea bueno, sea malo, está escrito acá. Y la Biblia dice que hay que escuriñar y retener lo bueno y desechar lo malo. También hay las epístolas del apóstol Paulo y también de otros apóstoles. Ahora, Señor, ¿quién vive? Aleluya. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice así. Tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. O estimulará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar, levanta mano para Dios, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rama tu bendición, Señor. Enséñanos el camino, Señor, para ir a ser salvos, Señor, para ir al camino de vida eterna, mi Dios. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, Señor. El camino de vida al entendido es hacia arriba. Para librarlo desde el cielo abajo, dice tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo. Y reaprendo demonios, reaprende Espíritu, venimos. Sal demonios, salga, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor, aleluya. Siénteselos hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal, la cosecha para recibir doctrina, enseñanza de Dios, amén. El Señor Jesús dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos manda a enseñar su palabra. Dice San Mateo 28, versículo 19 y 20. Y les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que hacemos en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Dice discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que ser verdaderamente discípulos, ya. Y el discípulo no es contencioso, sino amable. Aleluya. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Gloria al Señor, el que es discípulo no reprende a nadie que esté ayunando. El discípulo del diablo es así, ¿para qué estás ayunando? No debes de ayunar. Así me escuchaba una noticia, que hay una hermana que estaba enferma. Aleluya. Ella no estaba enferma, sino que le dio una visita a un hermano de la iglesia de la cosecha. Y se enteró que estaba ayunando el mes que hicimos ayuno. Y le dice, ¿para qué ayunas? ¿Usted no veía ayunar? No sé qué edad tendrán, no sé qué edad tendrán. No sé qué edad tendrán, no sé qué edad tendrán. Y a uno de la iglesia. Ese no es discípulo de Cristo, ese es discípulo del otro. Yo no tengo por qué abrir mi boca y tener opiniones que no debo de tener. ¿Para qué estás ayunando? Por tu edad ya no debes de ayunar. Y el hermano se pereció y se enfermó después. Se enfermó de muerte. Los han venido a llevar a un hermano de acá. Ahí no le ha orado, pero la hermana ha preguntado eso. Que fue de acá un hermano, hace una visita ahí. Y como se entendió que estaba ayunando, le dijo, ¿para qué estás ayunando? Eso no diga usted. Mira, ¿por qué este no es del diablo? Ahora, si el diablo lo envió, pues, entonces puede decirle eso. Al único que no le guste a los ayunanos, ¿quién es? Al diablo. Al diablo. Y a usted que al día estoy ayunando, usted no mueva su boca para nada. No mate su alma con su lengua. ¿Quién vive? Y por, 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 como le obedeció la, la persona que ya es de edad, pero estaba ayunando tranquilo. Terriblemente, condolencias terribles. Gracias, Señor. Aleluya. Porque le creyó a la mentira. Entonces, el hermano no entre, ¿cómo se llama? En opiniones que no le es dada. ¿Cómo va a decir no ayunes porque ya está de edad? Es una persona de fe. Está ayunando por fe. Y Dios está agradándose a esa persona. Y no se agrada de usted que le dice que no ayune. Porque está diciendo, no consagres tu vida para Dios. Es el mensaje. Cuando usted está ayunando y alguien le dice, no ayunes, así sea el pastor de la iglesia. Usted obedezcale al pastor celestial. ¿Está escuchando? Maldito el hombre que se confiara en el hombre. Adora, Señor. Aleluya. Entonces, le digo esto para que no, pues, esa no es la doctrina de Cristo. Está ayunando. No digo nada. No tengo por qué dar un consejo malo. ¿Por qué eso es malo? Pues, me también te pienso. ¿Quién es el que no quiere que ayune el diablo? Aleluya. Pero yo no soy instrumento. Decirle, ¿por qué ayunas? Le está quitando la fe. Le está matando su fe. Y después la pobre hermana se enfermó de muerte. Entonces, llama a una persona de acá para que le vayan a orar. Ahí es donde ella contó eso. Y yo le estoy contando también para que no haga eso. Amén. Gloria al Señor. Y si está ayunando y alguien va, no ayunes. Nada. Usted haga lo que Dios le hace sentir. ¿Quién vive? Aquí dice, tesoros en el cielo. El Señor Jesús aconseja al que quiere ser salvo. No, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. ¿Es así en la tierra o no? ¿La polía corroe o no? ¿Los ladrones roban o no? Hurtan. Aleluya. Y eso ahora mucho más todavía hasta matan para robar. Y el Señor dice, no hagas tesoros en la tierra. Gloria al Señor. Si no, hacer tesoros en el cielo donde la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Arriba no van a entrar ladrones. Aleluya. Ya no va a haber polilla ni orín que corroen. Ya arriba va a ser todo lo perfecto. ¿Quién vive? ¿Quién vive? No invites a cenar a tu casa a alguien. No invites a los que te pueden recompensar. Invita a los ciegos, los cojos, los mancos, los paralíticos, los pobres que no te pueden recompensar. Porque si te recompensan aquí en la tierra, ya no tienes recompensa arriba. Ya no estás haciendo tesoros arriba, sino haciendo tesoros en la tierra. ¿Quién vive? Donde te devuelven lo que tú hiciste para esa persona. Y la Biblia dice, el que al pobre da, a Jehová presta. ¿Puede que está escrito así? El que al pobre da, ¿a quién presta? Y Jehová se lo va a devolver arriba, donde no hay larones ni orín. Aleluya. Para que se teman las cosas. Acá no. Acá dicen, no esperes que te recompensen. Porque si te recompensan acá, ya pues, arriba ya no tiene recompensa. ¿Quién vive? Otra palabra dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Porque con el ojo vemos, caminamos, hacemos las cosas, miramos donde está malo, está bien. Con el ojo es la lámpara del cuerpo. Aleluya. Y si usted tiene la palabra de Dios, está con mucha más luz. Porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y ya. Flora al Señor, para que sepa usted a dónde va. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es, estará lleno de luz. Amén. ¿Cómo está su ojo? ¿Es bueno o no? ¿Lo que mira no le parece mal? Porque hay algunos que miran algo y le pareció mal. Aleluya. Si usted le parece mal, es porque su ojo está malo. Alguno que está progresando, oye, se está progresando. ¿Qué estará haciendo? Seguramente está con la blanca, así dicen o no. La blanca es la droga. Aleluya. Está parándose en su casa. Está mirando con su ojo que está parando alguien con su casa. Aleluya. Y usted, como sabe que es una persona, pues, que no tiene muchos bienes, ya después lo califica. ¿No será que se ha robado esa plata? Aleluya. Cuando estábamos construyendo en, ¿cómo se llama? Guaramaca. El que nos alquilaba el hogar vio el hogar. ¿Quién les habrá prestado plata a estos? Seguro que otra iglesia les ha prestado plata. Su ojo de ese hombre es malo. No es bueno. Aleluya. ¿Quién les habrá prestado plata a estos para que construyan ese local? Que a mí me vean. Eso que estábamos comenzando. Ahora, ¿qué dirá? Que el local está con su baldosa, todo bien bonito. Aleluya. Porque no conoce a Dios, pero su ojo es malo. En vez de decir, estos sí son hombres de Dios, porque están construyendo un local, porque Dios los está bendiciendo. Ese ojo es bueno. El ojo malo tiene envidia. Ahora, Señor, ¿quién les habrá prestado plata? Que piensan que nosotros no podemos construir, sino que hemos tenido que prestar plata para construir ese local. Que me digan. De Dios es el oro y la plata. Nosotros no pedimos prestado a nadie. Tenemos para prestar. ¿Ya? Pero tampoco no me pide prestar porque no lo voy a prestar, porque la Biblia dice que no preste a nadie. ¿Quién vive? A su nombre. Oración. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Las mismas tinieblas. Amén. Ahora, Señor, hay que tener cuidado con el ojo. Porque el ojo te puede llevar a las tinieblas eternas. ¿Quién vive? Dios. Dios y las riquezas. Aleluya. Prohibido ser rico no es prohibido. ¿Qué es pecado ser rico? No es pecado. El hombre más rico es su nombre de Dios, Salomón. Fue un hombre más rico. Que no hubo antes ni después de Salomón. Ahora, Señor, el hombre más rico. ¿Y quién lo enriqueció? Dios. ¿Por qué lo enriqueció? Porque él hacía la voluntad de Dios. Ahora, Señor, porque él, cuando Dios le dijo, pídeme todo lo que quieras. Cuando Dios lo ungió como rey. Él tuvo un sueño y Dios le habló en el sueño y le dijo, pídeme todo lo que quieras. Y yo te lo voy a dar. Y cuando Dios dice, él lo hace. Aleluya. Él no pidió nada para él, ni riquezas, nada. Él dijo, Señor, yo soy muchacho. Y tú me has puesto como rey para tu pueblo. Y tu pueblo es numeroso. Dame un corazón sabio y entendido para poder gobernar tu pueblo. Y eso le agradó a Dios y le dio sabiduría. Y con esa sabiduría Dios lo enriqueció. Aleluya. Esta iglesia también está siendo enriquecida por la sabiduría que Dios ha dado a esta iglesia. Así que los envidiosos caigan por tierra en el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Aleluya. Salud. Dios fue amador de Dios y no fue amador de sí mismo, sino fue amador de Dios. Porque si hubiera sido amador de sí mismo, él pide muchas cosas para él. Porque Dios le dijo, pídeme y yo te lo voy a dar. Y cuando Dios te dice, él lo hace. Dice que Dios no pidió nada para él. Si no pidió para hacer la obra de Dios, Dios pidió sabiduría. Porque Salomón pidió sabiduría para gobernar. Y Dios le dio sabiduría. Y por la sabiduría iba la gente, los paganos, las reinas, los reyes de otro país. Y le llevaban oro, plata y madera preciosa. ¿Quién vive? Cristo. Solamente para escucharlo. Algunos vienen a la iglesia, pueden degotar la cosecha solamente para escuchar lo que se predica aquí, la doctrina del Señor Jesús. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ninguno puede servir a dos señores, dice el Señor Jesús. Ya. Usted decidió servir al Señor Jesucristo, no le sirva al otro. Ya. Si usted le sirve al otro, a Dios no le sirve. Porque Dios no quiere que le sirva a Dios y al otro también. El otro no le interesa que usted le sirva a Dios. Porque el otro sabe que mientras usted le hace caso en alguna cosa a él, Dios no se va a agradar de usted. Así de sencillo. Porque Dios se dice, no puede servir a dos señores. El diablo sí te dice, Dios está en todas partes. Aleluya. Dios está en todas partes. Y te hace pecar pensando que le estás sirviendo a Dios. Ahora, Señor, que me ven. El diablo es diablo. El diablo te engaña. Ya. Y el Señor que habla, justamente es el diablo, pues. Ninguno puede servir a dos señores. O le sirve solamente a Dios cuando te convertiste, te arrepentiste de verdad. Y no le sirves al otro. Cuando el otro te está engañando, pues te arrepientes y dejas de hacerlo. Porque el Señor dice, arrepentíos o pereceréis. Ya es su nombre. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya es su nombre. No puedes servir a Dios y las riquezas. El apóstol Pablo que dice, abra su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6. La Biblia no está escrita por gusto, por si acaso. Ah, así dice la Biblia, pero yo hago al revés. No. Hace al revés, le sirves a dos señores. Aleluya. La palabra de Dios dice, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Ya encontraron. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 adelante. Piedad y contentamiento. Glor al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Ya encontraron. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina. Hoy es el culto de doctrina para enseñarle la doctrina del Señor Jesucristo. Que no puede servir a dos señores. Y que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Porque usted no tenga ojo malo. Aleluya. Ojo malo, usted mira a una joven y la desea. Su ojo es malo. Una joven mira a un hombre. Y ya tiene pensamientos. Ese ojo es malo. ¿Quién vive? A su nombre. Ahí está el problema. Siempre hay que tener ojo bueno. Glor al Señor. No tener mayor concepto que el que debemos de tener. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña. Un ejemplo y una enseñanza que no es la doctrina de Cristo. En Chota hay una miembra. Una miembra que está en comunión, siempre se congrega. Y tiene una vecina que es nazarena. Aleluya. Tenga cuidado con los nazarenos o cualquier otra denominación. Porque están con siete demonios peores que los que tenían antes. ¿Quién vive? Y su conducta es blasfema. Atrevida. ¿Y a qué pasó? Cuando la miembra de la iglesia, cuando está la conciencia, cree que quería cerdos. ¿Ya? Y tiene una cerda que parió. Varios cerdos. Y todos esos cerdos que parió, se murieron. Nacieron y se murieron toditos. Y la falsa profeta, aleluya, que no tiene la doctrina de Cristo, que no está negada, aleluya, le enrostra a la hermana. ¿Cómo dices que en la iglesia pentecostal la cosecha, hacen voto y Dios hace en milano? A ver, hazte voto, pues, para que los cerdos resuciten. ¿Quién vive? En otras palabras, está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Si dicen que la cosecha en milano, hazte un voto. Le enrostró y la hermana se sintió más lógico. Aleluya. Acá hay miembros también que hacen sentir mal a las hermanas. Que hay una miembros que ya le voy a llamar la atención. La última vez que le llamo la atención. Ahora, Señor, siempre tiene mayor concepto con las hermanas jóvenes. Sobre todo con las que están dirigiendo el coro. La hermana que está dirigiendo el coro recién ha entrado, dejó a los jóvenes. Ahora, Señor, ya hay una hermana que le ha tendido una trampa para hacerla caer. Y lógico, la hermana se siente mal. ¿Quién vive? Y eso no debe ser un hermano que quiere ser salvo. ¿Cómo vas a hacer esto si eso nunca se hace? Él le tendió una trampa. Como es dirigente del coro y no gusta a las jóvenes, eso que no gusta a las jóvenes es desde el principio. Siempre acusaba a jóvenes. Y al comienzo yo pensaba que era así. Y a veces acusaba a otras cosas. Y yo pensaba que era así. Eso, pastor. Y yo sé que esa persona no hace eso. ¿Verdad, Señor? Aleluya. No, yo no he visto eso. Pero siempre a una joven. Aleluya. ¿Quién vive? Es costurera. Y cuando... Es costurera. No le quiere coser. Y si le recibe, te lo demora tres, cuatro meses. Entonces, si es que es joven, si es que es una persona normal, si le coge, o a la semana se le entrega. Aquí había una joven que se quejó. Dos veces pastor. Le mandaba hacer un vestido a la hermana. Ya tiene tres meses. Y no me lo coge. Dice que no tiene tiempo. Yo le digo, entonces, ¿para qué te lo reciben? ¿Dónde está, Señor? Y yo sé que hay hermanas que le van a coser y rapidito le entregan. Pero a mí no me quiere entregar. ¿Por qué? Porque no gusta de las jóvenes. ¿Y qué clase de hermana es esa? Está haciendo la sección de personas. ¿Quién vive? Otra vez que me entierre algo, yo voy a hablar su nombre. ¿Ya? La palabra dice que al que peca, despede una o dos amonizaciones. Dilo delante de todos para que los demás también teman. Yo hago lo que la Biblia dice. Ya. No lo que a usted le agrada. Hablo lo que la Biblia dice. Y cuando yo hablo lo que la Biblia dice, agrado a Dios. Que a usted no le agrade, yo qué culpa tengo. Usted no me va a salvar. El que me va a salvar es Dios. Que me viva. En Cristo. A su nombre. En Cristo. Gloria al Señor. Entonces ahora a la joven que está dirigiendo el cobre. Antes que no dirige el cobre, ni cuenta se daba que decirte a la joven. Ahora que está dirigiendo el cobre, ya le atendió una trampa. Le atendió una trampa. Aleluya. Y la ha exhortado. La hermana se siente mal. Le dice, pastor, estoy mal. La hermana me llamó la atención. Porque repartieron los zapatos. Y no me han pagado. Y ella me está diciendo que por qué no me han pagado. Es que ella no está para cobrar. Las joven que dirigen el cobre, a veces le da, el pastor le da. Para que reparta a las hermanas. Les anota su nombre. Y las hermanas van pagando de acuerdo a sus posibilidades. Porque las hermanas no traen todos los días dinero para algún gasto, ¿no? A veces no tienen, a veces vienen con su pasaje. No te va a pagar inmediatamente. Entonces eso se hace. Y después se recolecta el dinero. Pero esa persona sabe que los zapatos o ropa tiene que traerla a la oficina. Y de la oficina se le cancela. Y se le da a alguien para que la reparta. Y ahí le hace la lista de lo que le reparte. Y ahí los hermanas a veces le pueden pagar inmediatamente. Y si no tiene, ya le va pagando después. Así se hace acá. ¿Qué me vean? Aquí no tratamos de ahorcar al hermano o la hermana. No, no, no. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, pero la hermana le entrega a la dirigente. Que no tenía que haberle entregado. Tenía que entregarle al pastor. Y el pastor saca la cuenta cuánto es y se le cancela. Eso hacemos. Y ellas lo saben. Pero ese día no vino el pastor, sino fue a la hermana. Aleluya. ¿Por qué? Porque la ves que está dirigiendo. Hermana, por favor, entre estos zapatos y cóbreles. Y la hermana, como recién ha entrado, piensa que es normal así. A repartir los zapatos. Pero algunas hermanas no habían traído el dinero. Y al siguiente día les ha cobrado. Le han cobrado a la hermana. Hermana, la plata de los zapatos que le dejé. Hermana, todavía no me han pagado. Y allí le amonestó. Como si ella tendría que prácticamente a la fuerza hacerle que le pague. Está mal. Y ahora le va a caer duro también. Ahora la hermana ya cobró ya. Pero ella no le va a entregar ese dinero a la hermana. Si no, le va a entregar al pastor. Y el pastor le va a pagar a ella. Y le va a decir por qué ha hecho eso. ¿Qué va a decir, pastor, es que usted no estaba? Nada. Así no está. ¿Y cómo otras veces no lo hace? Nunca lo ha hecho. ¿Quién vive? Aleluya. Esa hermana ya tiene tiempo con nosotros desde que fundamos la iglesia. Pero hace cosas que no debería hacer y debería arrepentirse. Esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es que nos amemos unos a otros. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Así dice la doctrina de Cristo, ¿no? Que nos neguemos a sí mismo. Gloria al Señor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Y de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y a su nombre. Se da cuenta lo que produce notar en la doctrina de Cristo, en la verdad. Gloria al Señor. Dice, está envanecido aquella persona. Nada sabe, porque no sabe, no conoce a Dios. Pablo dice, algunos no conocen a Dios para vergüenza a vuestro Dios. Eso se llama no conocer a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Hay personas que siendo miembro te hacen, hablan cosas con malas sospechas. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué más? Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esa ganancia no procede de Dios cuando es ganancia mala. Gloria al Señor. Hay gente que hace riqueza con ganancias malas, mayormente los políticos. Y exhorto a los políticos que dejen de robarle al Estado y hagan las cosas bien hechas. ¿Verdad, Señor? Y que no estén prometiendo porque el político todos los días en los medios de comunicación, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro. No digas, vamos a hacer, hemos hecho esto, 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 esto. Y cuando se vaya el político, esto he hecho, este es mi trabajo que he hecho durante el tiempo que estuve en este lugar. Así lo voy a hacer. Pero todos los días que vamos a hacer esto, que ya no haber dengue, que vamos a matar a los zancudos y nunca los matan. Aleluya. De esos políticos se está llena la tierra que ofrecen y no cumplen. Claro que hay países que no hay esos políticos. países, esos políticos, por ejemplo, Francia. En Francia, el político es que entra, primeramente no tiene sueldo. ¿Ya? Segundo, da su declaración jurada y es verificada esa declaración jurada, si es así o no. Bueno, y luego, mientras están en el gobierno, no puede aumentar nada de lo que él declaró. ¿Está escuchando? No puede aumentar nada. ¿Por qué? Porque primeramente no tiene sueldo. Aleluya. O sea, todo lo que entra al Estado, los impétodos lo utilizan para el Estado. Para favorecer a los ciudadanos, y eso debe ser también en todo el mundo. Nosotros pagamos impuestos, pagamos tributos, baja policía, jardines, y esa es una estafa. ¿Dónde está la baja policía? ¿Dónde están los jardines? Es una estafa. Y tenemos que pagarla. No la pagamos, pues, no nos va mal. No nos va bien, digo, ¿quién vive? Hasta te pueden embargar tu casa. Ese se llama abuso de autoridad. Amadores de sí mismos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Pero cuando postula, todo ofrecen. Postularon y ganaron, y siguen ofreciendo, y nunca hacen nada. Por eso que en varios lugares... ...y la autoridad es puesta de parte de Dios para que haga lo bueno, no para que haga lo malo. Ahora, Señor, para que castille el que hace lo malo, y no va al que hace lo bueno. Para esto es la autoridad. La autoridad la pone Dios, y un día Dios lo va a demandar, como dice en Isaías, capítulo 10. Es que la autoridad van a dar cuenta a Dios, y Dios le va a decir, ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde quedó tu poder? A ver, demuéstrame tu poder aquí ahora. Ellos hacen eso por el poder que tienen, por la autoridad que tienen. Ahora, Señor, abusan de la ciudadanía. Y eso Dios se lo va a reclamar un día. Y a su nombre. Amén. A su nombre. Amén. 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 Se disputan niñas de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Glor al Señor. Porque nada hemos traído y nada, nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Glor al Señor. Pero si servimos a un solo Señor, al Dios que nos perdonó, entonces sacamos vida eterna. Amén. Y herencia entre los salvos, y también Dios tiene muchas cosas para nosotros, tesoros para nosotros. ¿Quién vive? Listo. Porque para arriba tampoco vamos a llevar nada, pero Dios tiene preparado varias cosas buenas. El diablo no tiene preparado nada para usted. Y si usted le sirve al diablo, se lo lleva a la condenación eterna. Y el diablo no te da nada, porque no tiene nada, también va a estar gritando en el infierno. ¿Quién vive? Listo. A su nombre. Listo. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quién vive? Listo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aleluya. Cuando usted siempre para buscando dinero, es que su Dios es el dinero. Su Dios es el dinero. Usted siempre para buscando a Dios. También necesitamos dinero, pues ese dinero va a venir de parte de Dios. Ahora, Señor, el Señor dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que hizo Salomón. Pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Dame sabiduría y entendimiento para hacer la obra de Dios. Porque tu pueblo es numeroso. Y yo soy muchacho. Para dirigir bien tu pueblo, dame sabiduría y entendimiento. Lo único que pidió. Y Dios se agradó de eso. Oro, plata, muchas pérdidas, precios, todo. Fue el hombre más rico de la tierra. ¿Qué me ven? ¿Por qué? Por la sabiduría que Salomón tenía. Porque esa sabiduría venía del cielo, no venía de los hombres. Sabiduría terrenal es animal diabólica. Voy a pensar que yo le digo sabiduría de los hombres. No, Dios no te da sabiduría de los hombres, Dios te da sabiduría de Él. Y te lo da a ti, porque tú agradaste a Dios que vive. La sabiduría es la de Dios. No se preocupe de que va a comer mañana. Dicen, mira, las sabidurías del cielo no trabajan. No cosechan. Y nuestro padre las alimenta. ¿O no las alimenta? Están tranquilas ahí. A la hora de alabar a Dios, alaban a Dios. Porque eso ellos hacen. Agradan a Dios. Y Dios permite el trabajo al pecador para darlo a Dios. El Señor Jesús dice, mira las aves. No siembran, no trabajan, y vuestros padres las alimentan. Y vosotros, hombres de poca fe, no valéis más que las aves del cielo. ¿Quién vive? Nosotros valemos más que las aves del cielo porque somos hechos a la imagen de Dios. Y a su nombre. Pero para que Dios nos añada bendición, hay que heredar a Dios. Aleluya. Ahí en Chota hay un nombre que... O sea, es un profesor. Desde el comienzo, yo lo conozco, nos alquilaba la radio. Y como ahora ya tenemos radio, bueno, ya nos... La radio está a punto de ser cerrada. La radio está a punto de ser cerrada. Entonces me dice, Pastor Córdoba, ayuden. Yo no te puedo ayudar, mi estimado amigo. El que te va a ayudar es Dios. No, pero usted también, Pastor. Si yo te ayudo, le robo la gloria a Dios. Y tú quieres hacerme pecado. Aleluya. Y me habla, y me habla. Me dice, yo creo en Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. No, aleluya. Y cuando yo quiero hablarle, darle un ejemplo de hermanos que fueron prosperados, que no tenían mucho y Dios los prosperó. No me deja hablar. No me deja hablar y me sigue hablando. Y yo que confío en usted, no sé. Y hasta que el último ya me molesten. Yo le hablo y no me escuchan. ¿Cómo se llama? Este es Dios. No sé cómo se llama. Mauro se llama. El profesor Mauro. Te voy a decir una cosa. Cuando un burro rebuzna, ¿qué hace el otro? Se quedó caído. Para las orejas. ¿Te das cuenta? El burro es más inteligente que nosotros. Digo, no. Yo estoy rebuznando y tú también estás rebuznando. Entonces, ¿cómo? Tú me escuchas. Yo te escucho cuando me hablas. Pero cuando yo te hablo, tú no me escuchas. Porque yo te hablo cosas reales. Mira, tú dices que amas a Dios, te invito a la iglesia. Nunca vienes. Estás enfermo que ahí te vas a sanar gratis. No vienes. Yo quiero poner radio en tu emisora. Quiero poner programas pero así como tú endureces tu corazón para Dios, Dios me ha enderecido mi corazón para que no te ponga programa. Así le dije. Yo quiero ponerte. Para mí es de buena gente. Desde el comienzo tú nos apoyabas. Dios quiere bendecirte. Y para eso me utiliza a mí para invitarte a la iglesia para que tengas bendiciones. No del pastor Córdoba que no te van a llevar a la condenación eterna sino para que tengas bendición de arriba. Comienza a buscar a Dios. y eso es un anciano que es de 90 años. Entonces, yo te invito de parte de Dios no vienes y ya. ¿Tú quieres que te ponga radio? Yo sí quiero ponerte radio. Ya. Yo quiero ponerte radio pero Dios me endurece mi corazón para que no te ponga. Así es sencillo. Tú duro con Dios y yo duro contigo porque Dios me endurece el corazón. ¿O cree que Dios no endurece el corazón? Dios endurece el corazón. Aleluya. ¿Quién vive? Yo sí quisiera poner radio pero no lo siento. No siento ponerlo. Aleluya. Y a veces llega cuando estoy ahí pues justamente ya estoy por salir y llega a la iglesia. Pero no con el culto sino cuando estoy así descansando esperando para el siguiente los hermanos me dicen pastora vení fulano de tal ¿Qué le decimos? Que no está. ¿Cómo le vas a decir que no estoy si sí estoy? ¿Se puede decir que no estoy? No se puede. ¿Cómo yo le voy a decir dile que no estoy si yo estoy ahí? Yo le puedo decir no estoy para librar para no conversar pero Dios ¿Dios qué me va a decir a mí? Tú si estás acá y yo tengo que hacer lo que Dios dice yo estoy aquí llámalo porque a mí me incentiva de que yo diga que no estoy pero yo no puedo decir eso porque miento y para qué mentir si no tengo nada que mentir ¿Quién vive? Dios ya llega llega y le digo justo estaba por salir porque sí estaba por salir eso y sabía Dios que estaba por salir como había tanta gente en Chota y para ir con el caro demora uno para llegar tomarse por ahí alguna sopa alguna comida y después regresar a descansar justo estaba por salir le dije y ya ha llegado mi amigo de Radio Chota aleluya que me vive pastor y no sé qué y me da un abrazo aleluya tiempo que nos conocemos usted mi mejor amigo aleluya que me vive y así yo soy tu mejor amigo pero también quisiera que seas amigo de Dios aleluya uy pastor no 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 yo estoy con Dios yo estoy con Dios aleluya así pero yo te digo ven acá congregate visítanos y si es que no tengo tiempo aleluya quien vive mi Dios no es que su corazón está duro mientras que Dios no le hable en su corazón él no va a venir él puede estar muriendo si viendo el infierno si Dios no lo trae él no va a venir quien vive mi Dios pero no va a decir que no hubo quien le habló porque yo le hablo ahora señor mira como el diablo te endurece tu corazón para que no vengas a la iglesia Dios también me endurece mi corazón para que no te ponga programa en la radio y que vamos a hacer tu duro y yo también duro aleluya yo lo que Dios me dice si Dios me dice que ponga radio te lo pongo quien vive y no merece yo oro señor tal persona quiere que le ponga programa lo pongo no tengo ninguna respuesta quien vive a su nombre gloria al señor entonces así son las cosas pero uno no debe mentir yo como pastor como le voy a decir si el diácono está ahí el pastor acaba de iniciar y yo estaba ahí había un cuarto ahí para meterme adentro o simplemente él no pasaba porque estaba en segundo piso y él no se ve para abajo no puedo decirle yo dile que no estoy porque si estoy decirle que no estoy que me va a decir Dios que va a decir hipócrita si estás acá así de seguida no vaya a creer que porque es el pastor que no sé no 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 para Dios no haya sección de personas el hipócrita es hipócrita al que se le mete el diálogo el señor le dice apártate de mi satanás así como le dijo a Pedro entonces yo también me va a decir así entonces yo tengo que evitar que Dios me diga eso que tenga ese concepto que yo esté diciendo no estoy porque yo si estaba le digo que no está me dijo ¿cómo le vas a decir que no está ahí estoy o no estoy entonces dile que pasa ya dile que pasa si pasó hablamos un momentito y como no me dejaba hablar le digo te voy a decir algo cuando un burro rebuzna el otro ¿qué hace? para las orejas me dijo y entonces ¿por qué no para las orejas tú? si te estoy hablando aleluya ¿quién vive? quiere decir que el burro es más inteligente y es profesora profesor tiene sabiduría terrenal yo no he estudiado pero yo tengo para enseñarle ¿quién vive? aleluya y a su nombre y hasta aquí nomás la doctrina del Señor amén entonces conténtese con lo que usted tiene ya aleluya y llame a su prójimo como a ti mismo ahora vamos a los que deben y no pagan abra su reglamento en la parte donde dice prestar para pagar yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más de él amén ya encontraron vamos a reglamento interno dice la dice prestar y no pagar prestar y no pagar sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan bien obreros que prestan y no pagan ahora el señor castigo el obrero miembro quedarán fuera de comunión hasta que paguen la deuda salmos 37 21 ahora subir la salmos 37 21 dice la palabra de Dios el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da ahora señor el impío pide prestado y no paga por eso que el que ha prestado dinero y no paga no puede pasar cena hasta que paguen lo que pidió prestado está escuchando si ahora si usted sacó un crédito de un banco para su trabajo pero está pagando no hay problema ya si usted está pagando no hay problema ni me pregunte a mi nada y si no y se ha prestado plata y no paga simplemente no me pregunte y pague haga lo que dice el reglamento y cuando ya termine de pagar ya viene el pastor ya termine de pagar ya puede pasar mi cena esto es para los que piden prestado y no pagan si usted ha sacado un crédito y está pagando usted esté tranquilo quien vive entonces puede sacar crédito si usted puede evitar sacar crédito mejor porque aquí la vida dice no pidas prestado pide prestado porque no tiene fe en Dios el que tiene fe en Dios no pide prestado mira las aves del cielo que no trabajan ni siembra y como nuestro padre los alimenta y a vosotros no haréis igual hombre de poca fe Dios señor porque porque no tenemos fe no soportamos la prueba económica yo he tenido pruebas económicas pero Dios siempre me ha guiado porque yo no he tratado de prestar a nadie yo he tenido pruebas económicas y pruebas fuertes ahora señor pero yo andaba con Dios ándate a tal para allá me iba para allá ándate a tal lugar me iba a lo ándate al otro lugar me iba a otro lugar súbete a ese carro me subí al carro ahí se estaba feo aleluya que me pero Dios me da la victoria y ya pasé esa prueba mire ahora Dios me bendice grandemente ahora señor la obra de Dios crece y como es la obra de Dios la obra de Dios para quienes son para sus para sus hijos lo que Dios tiene para quien es para sus herederos para sus hijos quien vive uno de estos hijos se llama Jesucristo así que Jesús también es el dueño de esta obra aleluya quien vive así de sencillo ya él nos bendice porque somos sus hijos y ningún hijo del diablo tiene que abrir su boca de lo que Dios bendice esta iglesia que tengas envidia porque tu ojo es malo quien vive el impío toma prestado y no paga el impío el impío es el que está sin Dios más el justo tiene misericordia y da aquí a su nombre quien vive romanos 13 8 vamos a romanos 13 8 aquí nos va a decir el señor aleluya que no pidas prestado así de sencillo pues por eso lea la biblia y haga lo que la biblia dice dice la palabra de Dios no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque la que ama al prójimo ha cumplido la ley está así en su biblia no no debáis a nadie nada 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 ahora señor sino el amarnos unos a otros eso hay que tener el amor de Dios sin acepción de personas a esa joven no me gusta aleluya porque han hecho las jóvenes no sé que le han hecho a las jóvenes pero no le no gusta de las jóvenes si las jóvenes son hijas de Dios son hijas de Dios aleluya y yo las defiendo porque para eso me ha puesto Dios para que corrija ahora señor aleluya pero no gusta eso se llama que no tiene amor a su prójimo y está haciendo acepción de personas ahora señor debe de hacerse un ayuno orar señor porque esta joven no me gusta o siempre yo ataco a las jóvenes ahí está el problema de repente tiene celos con alguien está buscando adulterio y piensan que las jóvenes se pueden casar con esa persona con quien quiere adulterar así de sencillo hace pensar así hace pensar eso porque a las jóvenes cuando ve a una joven que entra ya comienza el ataque o la acusa de alguna cosa o simplemente la zarandea ahora señor y si la joven dice como saben que es costurera hermana podría casar coserme una ropa por compromiso creo que te dice sí pero después no te entrega lo que mandas a coser había una joven que me decía pastor le mandaba coser tres meses y yo no sé qué hacer yo le reclamo pero me dice estoy muy ocupada ya me ha probado todo pero yo veo que a las demás hermanas si les hace la ropa pero a mí no me hace aleluya mala su ojo es malo su ojo es malo que me ven a su nombre no debáis a nadie sino el amar a los unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque dice paulo el que ama a su prójimo ha cumplido la ley alguien puede levantar la mano y decir por qué apiente para acá ven ven para acá aleluya lo vamos a escuchar si hablas bien hasta colaborador te vamos a poner ya porque dice dios ama a tu prójimo que ha cumplido la ley porque el señor jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y ahí resume todo lo que es la ley está bien está bien ahí está es el que lee la biblia el que lee la biblia no responde nada porque no sabe hay dos mandamientos que te salvan uno amarás a dios con toda tu fuerza toda tu alma toda tu mente y todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo ahí está la ley y los profetas has cumplido eso ahí te salvaste con esos dos versículos te salvaste quien vive a su nombre amarás a dios sobre todo con todo tu corazón otro momento usted lee la biblia y hace lo que la biblia dice así de sencillo el señor jesús dice si me amáis guarda mis mandamientos el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con con él ahí está la ley de los profetas pues Pablo dice has guardado la ley si tú amas a tu prójimo has guardado la ley quien vive el que amas a su hermano no hace sección de persona nada nada no que este me gusta que esta no me gusta y que por aquí por allá y porque esta está dirigiendo el coro tampoco me gusta y me voy contra ella no está amando a su prójimo y no cubre multitud de pecados el que ama a su prójimo está cubriendo multitud de pecados y cuando ama mejor a sus enemigos también es lo que hacía David David amaba a su enemigo Saúl lo quería matar Dios se lo había puesto para que lo mate él no lo mató por amor a su enemigo le cortó una punta de su manto una vez y le dijo mira para que sepas que Dios te ha puesto para que te mate aleluya mira mira la punta de tu manto y Saúl no se había dado cuenta cuando estaba ya por ahí por subiendo por el cerro mira la punta de tu manto eso que te falta allí aquí lo tengo en mi mano para que sepas que tú has estado en mis manos yo te pude ver matado y por qué no lo mató porque dijo no tocaré al ungido de Dios el respeto que le impide estirar su mano pero yo no la voy a estirar porque yo soy siervo de Dios y el siervo de Dios ama aún a sus enemigos ya su nombre así que cuando tenga enemigos usted no se espere que Dios utilice al pecador para que estire su mano ya usted no estire su mano hay hermanos que se pelean pastor pastor esto pasó y me agarraba a golpes y ahora que hago pastor pero para que te agarras a golpes pues que me dice si efectivamente afeita pero no te hubieras agarrado a golpes es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principales potestades vuestras espirituales que el diablo utiliza a una persona si pero no es la persona sino el diablo que nos está atacando y al diablo no se le ataca peleándose con la carne se le ataca al diablo con la palabra de Dios con armas espirituales ya su nombre otro pasaje a ver donde está según de Salón 6 3 7 Dios no nos ha llamado para inundirse dice acá gloria señor ninguno agravia a su hermano en vez de agravar a su hermano que voy a hacer aleluya vamos a ver segunda de tesalonicense gloria al señor gloria a Dios primera no segunda de tesalonicense 3 7 aleluya dice la palabra de Dios así gloria al señor porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros amén es lo que dice Pablo porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos Pablo dice ser imitador de mí como yo de Cristo ya por eso usted quiere que le imiten usted es dirigente de una iglesia quiere que le imiten usted sea imitador de Cristo o de Pablo Pablo no hace a nadie indebido entonces por ejemplo el diácono me dice pastor le digo que no está y yo le digo que sí yo no soy ni imitador de Cristo ni imitador de Pablo y yo le he dicho que no diga que no es que no es porque yo soy así y a ese hermano puede imitarme mi pastor me ha dicho que vuestro sí debe de ser sí vuestro no debe ser no que se llama imitar y Pablo Pablo se portaba como un siervo de Dios para que lo miren y lo imiten usted también es un siervo de Dios que erige una iglesia no sea contencioso por allá por Jaén dicen que el dirigente de Jaén ha caído en contención la mujer ha caído en chismes ayer no ha pasado cena porque como el hombre ha hablado de chismes y la mujer del del diácono está en chismes y no ha pasado cena eso no se imita gloria al Señor que ha habido contiendas y el hombre de Dios no es contencioso sino amale para con todos que reprende redargulles porque eso está escrito en la Biblia reprende redargulles exhorta eso es lo que hacemos pero tenemos que dar ejemplo tenemos que dar ejemplo el día que me dice el pastor le digo que no está ¿cómo le vas a decir que no estoy? si yo si estoy estoy dándole un ejemplo que no se debe mentir y yo puedo decir como el apóstol Pablo aprende de mí eso dice Pablo Pablo dice porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros el que predica la palabra de Dios sobre todo dirigente no debe de andar desordenadamente entre los hermanos y a su nombre es lo que nos enseña la doctrina de Cristo otro y si usted presta dinero está andando desordenadamente primera de Timoteo 6 10 es lo que ya hablamos o quiere quiere nuevamente repetirnos dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y a su nombre de muchos dolores entonces hay que tener cuidado el dinero es bueno pero tiene que ser bien abierto tiene que ser el dinero que Dios te lo bendice ya y no acumule dinero para porque quiere más dinero no conténtese con la diuridad si Dios le da mucho dele gracias a Dios Dios no le da mucho mejor todavía porque cuando hay mucho a veces pecamos este problema no hay mucho ya ni siquiera pensar en pecar nos limitamos en lo que tenemos que a mí vean así son las cosas ya te da mucho haga de cuenta que no tiene que su Dios siga siendo el primero no el dinero ya raíz de todos los males es el amor al dinero el que tiene amor al dinero es la tercera persona que escucha la palabra de Dios y la semilla cae en espinos y los espinos crecen y agogan la palabra es la riqueza la riqueza crece te ahoga tu vida espiritual después ella va a querer tener un carro y va a querer meter mujeres en su carro usted puede meter una mujer así pero no para para una cosa mala pero el problema está que usted la mete para cosas malas gloria señor que me vean no 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 metan ni tiende también aquí a la congregación por aquí un hermano me dio queja pastor un hermano me dijo que quería conversar conmigo y me enseñó la llave de su carro aleluya eso no puede hacer si usted no lo conoce a la persona la persona no lo conoce a usted como le va a decir hermana la llevo quiero conversar con usted le enseña la llave de su carro como quiere decir para que subas al carro si usted no le conoce ahora si que me si usted le conoce a la persona pues llévala pero como santo de dios ya y no puede andar un hombre con una mujer los dos solos puede ser tres o cuatro pero no los dos solos si no son esposos que viven a su nombre a su nombre vamos a acá donde me he enterado que por ahí en una iglesia una persona de otra iglesia ha dado una especial aleluya y les ha enseñado que dios es uno solo y dios está en todas partes aleluya y el dirigente que le dio el permiso un buen dirigente cual buen dirigente buen desobediente acá en en el capítulo en el en la página 19 donde dice oportunidades abra su reglamento vamos a leer 12 oportunidades dice ya ahora señor la oportunidad es cuando a veces hay una una campaña especial y quieren dar canta el coro de señoras de jóvenes hermanos o hermanas y también alguien quiere dar una especial pero tiene que ser miembro de la iglesia en comunión no puede ser miembro de la iglesia que no está en comunión sino tiene que estar en comunión incluso una hermana o hermano que no pase cena no puede cantar ese mes en el coro de jóvenes porque porque no pasó cena por algún motivo ha quedado muerto y para qué va a alabar un muerto a dios así de sencillo el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanencia usted no comió la cena usted ha quedado muerto hasta que pase la cena el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en vosotros así es así puede ser que no come cena por algún motivo participa del coro ya sea de jóvenes hermanos hermanas o de señoras no puede cantar es colaboradora o colaborador no puede colaborar hasta que pase la cena que me vean y ahí si el miembro de acá no puede hacer cómo va a cantar una de otra iglesia así es sencillo el que le da eso no conoce a dios ni es digno siquiera de estar dirigiendo una obra de dios eso ha acontecido según me dicen en Guarmaca en Guarmaca ha acontecido no sé quién habrá sido eso dice no se permite en la iglesia pentecostal la cosecha que personas de otros ministerios canten o prediquen en la congregación de la iglesia pentecostal la cosecha el ministerio está basado en la biblia proverbios 12 26 que no dice proverbios 12 26 habrá su biblia gloria al señor quien vive a su nombre nosotros vivimos conforme a la palabra de dios no conforme al mundo dice el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar este gente que dio parte para que canten en la iglesia una persona de otra iglesia ese no es justo no está guiando bien a ese pueblo que está dirigiendo ahí el justo sirve a su prójimo viene alguien que no es miembro y le dice yo no puedo porque yo soy justo trato de ser justo el camino los impíos ay ya dios está en todas partes y también la hermana puede cantar y como es dirigente no le pueden decir lo demás nada sino simplemente dios ya endurece el corazón para que se congregue la gente por eso las iglesias bajan así ahí se comienzan a bajar las iglesias ahora señor según dice que en ese lugar ya no está yendo mucha gente y antes iba gente porque pues ya está haciendo mal está manchando la iglesia está poniéndolo al diablo para que dé un especial aleluya quien vive ahora señor el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos les hace errar allí este dirigente les ha hecho errar a los hermanos no está permitido que una persona que es de otra iglesia venga acá y quiera hacer algo para Dios quiera predicar dar un especial testimonio puede darlo cuando el pastor le toma testimonio y ya pero otra cosa no puede hacer ya cantar o dar un consejo a los hermanos no puede ser porque está viviendo en la carne si viene una iglesia donde no hay nada donde hay contiendas celos envidias adulterios fornicaciones y eso leuda leuda la más la persona que le llega a escuchar y le cree automáticamente se leuda quien vive otro pasaje San Mateo 15 14 no hay mucho para hablar pero aleluya aleluya San Mateo capítulo 15 gloria al señor versículo 14 dice la palabra de Dios aleluya dejarlos son ciegos guiar de ciegos si al ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo hay personas ciegas mayormente iglesia donde no hay milagros esos son los ciegos esos son los ciegos es que el evangelio tiene señales frutos por su fruto se conoce el árbol hay frutos acá o no maravilloso estuve el sábado en marcar los frutos milagros sanidad de liberación ahora señor ayer yo no no oré por los enfermos pero vine escuchando la radio el hombre de Dios que oró por los enfermos después tomó testimonios milagros maravillosos personas que no veían comenzaron a ver personas con cáncer con dolencias el cáncer desapareció yo vine escuchando y gozando aleluya me gozaba alabando al señor ya son discípulos ahora señor esos son los frutos por su fruto los conoceréis no tienes fruto pues no eres de Dios los frutos son de Dios Dios es el que hace porque Dios está con nosotros y si una persona de otra iglesia que no tiene esos frutos es porque está sin Dios y con quien cree que está sola no está está con su padre el diablo Jesús le dijo a los fariseos de aquellos tiempos vosotros soy de vuestro padre el diablo lo deseo de vuestro padre queréis hacer y no queremos que ningún hijo del diablo que no sea de esta iglesia en comunión participe ni en especial ni en nada fue al testimonio cuando el pastor toma testimonios ahora señor de algún milagro que ha recibido pero una cosa es el testimonio para los incrédulos y otra cosa que quiera dar algo especial para Dios porque Dios primeramente no se lo recibe y a ese que le dio lugar tampoco se agrada a Dios porque no está haciendo bien la obra de Dios y la Biblia dice maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová esa es hacer la obra indolentemente poner a una persona que yo sé que no es miembro de la iglesia y como me ha dicho que Dios está en todas partes yo le creí y le pongo cuando el pastor adoctrina que no se debe de poner a ninguno porque un poco le voy a toda la masa que me vean pero que me va a decir que clase de evangélicos te diga lo que te diga usted obedezca a la palabra de Dios ya diga lo que te diga a mí cuantas cosas me dicen que yo obedezco a Dios y Dios me protege y ese que dijo así Dios hace algo con esa persona y a su nombre pues yo no tengo miedo acá porque yo sé con quien estoy y a quien sirvo aunque me cueste morir pero sirvo y oren por mí porque por ahí hay un sueño que yo ya me muero aleluya que me caigo dos veces acá y luego voy a una paloma del cielo y desaparezco ya cuantos quieren que me desaparezca levanta la mano aleluya levanta pues la mano glora al Señor yo tampoco quiero morir por si acaso el Señor sabe que yo no quiero morir esas revelaciones desde que vine de Panamá siempre ha sabido ya Panamá ya una revelación que yo duraba un año y yo me iba con el Señor después otras revelaciones otras revelaciones hasta 100 revelaciones me encontraba así pero yo oro a Dios el avisado en el mal se esconde aleluya que me ven y el Señor que dice pedir y sudar agremase unos días más y el Señor me va a agregar o no me agregará me faltan fuerzas Señor el Señor me va a agregar fuerzas o no claro quien vive no me agrega las fuerzas así nomás me pongo a hacer ejercicios y ahí comienza a tomar nuevas fuerzas quien vive yo hago ejercicios por si acaso yo hago ejercicios trato de ir a algún lugar me voy caminando a paso ligero y llego que me canso un momento ya me siento pero ya y se aflojan los músculos de los pies ya su nombre eso es lo que hago yo entonces no vaya a creer que yo quiero morir no yo no quiero morir todavía Señor para mí morir es ganancia ahora no sé si morir en la carne para irme a la vida eterna o estar todavía en la carne para salvar almas no sé cuál de las dos cosas escoger que me iban por una parte quería morirse pero por otra parte quería quedarse para seguir ganando almas ya su nombre ahora yo puedo decir Señor mira que me va a reemplazar yo no puedo decirle eso Señor no conocería a Dios yo sé que Dios puede poner a un reemplazante mucho mejor que yo porque para ellos todo es posible que me vean todavía no quiero que me reemplace Aleluya ya su nombre a eso la Biblia dice pedir dice os darán glora Señor yo venía que hermano que hermana así que no quieren todavía que que se muere el pastor Aleluya a mí me hubiera gustado que levanta la mano entonces si ya me prolonga los días usted me levantó la mano ahí si es peligroso ya su nombre ya vamos a orar levántese todos de pie glora Señor yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él oremos lo que oremos No permitas que el Dios lo entre con engaño, Padre Santo. A ninguna de tus iglesias, vente, gozar a cosecha. Ahora pólwos dirigentes, Señor. Pólwos dirigentes. Desde tu hora, mi Dios. Iglesia, vente, gozar a cosecha en todo lugar, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Salva las almas Señor, salva nuestras almas Señor Aquí estamos Señor tratando de caminar hacia la vida eterna Mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Y reprendo demonios, reaprende Espíritu humano, sal demonios Salga en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, aleluya Lleva sus manos, quiero hacer una oración de reconciliación Y alguien que quiera también reconciliarse con Dios por primera vez Levante su mano para que Dios te perdone tus pecados Si usted esté aquí o esté en la radio, en cualquier lugar Si usted quiere que el Señor le perdone, Él le va a perdonar Pero para eso usted tiene que reconocer que ha pecado Y hace esta oración y Dios te va a perdonar La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos Serás salvo Porque con la boca se confiesa para salvación Y con el corazón se cree para justicia Pues la Escritura dice, todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo Será salvo, amén Levante su mano a Dios Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Te doy gracias por tu palabra en este día Señor Jesús Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aplauso para el Señor Aplauso para Cristo Jesús Amén Alabamos al Señor Libre, libre Me hizo el Señor Para adorarle Libre me hizo el Señor Libre, libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Tomen asiento los hermanos Sientese, siéntese Gloria al Señor Ahora vamos a presentar a dos hermanos Que se van a casar De una vez los presento Porque después me termino olvidando Se va a casar el jueves El otro jueves Este jueves también Hay un matrimonio Gloria al Señor No los presento Porque no me han dicho que los presente Porque es semi privado Pero acá si es para todos los hermanos Y vamos a llamarlo Para que los conozcan A Yone Yone ven para acá Ahí estás Párate acá mirando para allá A ver si te miran Y te dicen que si puedes casarte Y también A Isabel Se casa con Isabel Él es Yone ¿Se puede casar o no? Aleluya Y ahí está Isabel Se casan cuando Gloria a Dios ¿Quién vive? El 6 de julio Se van a casar Amén Y ahí le llenan No sé Acá su apellido Pero Eys Isabel Ya se han conocido Y el 6 de julio A las 4 de la tarde Va a ser su matrimonio Amén En Juan Fanny 4 57 4 de la tarde Amén Lo está viendo Ella es una persona Comprometida Ningún joven Ya puede pensar Para casarse con ella Porque ella Pertenece a alguien Está desposada Y el joven También ya no puede Mirarle a nadie Para casarse Porque ella Pertenece a ella ¿Está escuchando? ¿Sí? Ya Entonces Un aplauso Para el Señor Jesús Retorne a su lugar Retorne 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 a sus lugares Vamos a las ofrendas ¿Quién podría ser una ofrenda De 50 soles?